FEDEMBA FEDEMBA es la Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires, cuyo presidente es Darío Martínez Corti, quien lleva más de 20 años bajo este mando, defendiendo los derechos de los mutuales sin fines de lucro. La federación está compuesta por 80 mutuales de todo el país y que tiene como herramienta la obra social y como principal fin desarrollar la capacitación de sus afiliados. FEDEMBA Talento Empresario se presenta esta noche en FEDEMBA, la Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires, con su presidente Darío Martínez Corti. ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Buenas noches, un gusto. Igualmente. Gracias por recibirnos en su federación. No, gracias a usted. Cuéntenos acerca de los comienzos de esta federación. Bueno, la federación surge como una inquietud de un grupo de mutuales fundadoras, que son las entidades de primer grado. Esta federación ya lleva más de 20 años trabajando, defendiendo los intereses y los derechos de las entidades mutuales que las agrupan. Ustedes saben, las entidades mutuales pertenecen al sector de la economía social y solidaria, son entidades sin fines de lucro. Y bueno, la federación tiene por objetivo y obligación, de acuerdo a los estatutos que la rigen, de defender esos intereses, de hacer conocer dentro de la comunidad qué función cumple la mutualidad. Se ocupa un elemento que es muy importante, es la capacitación. Es decir, promovemos capacitación no sólo a sus dirigentes, sino también a sus empleados y asociados. Esto es un objetivo permanente que tenemos los dirigentes de FEDEMBA en cuanto a la capacitación. ¿Cómo está compuesta FEDEMBA? Bueno, FEDEMBA la componen casi 80 entidades mutuales de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Las entidades mutuales son de diferentes servicios. Ustedes saben que hay entidades mutuales que cumplen diversos servicios y otros tienen servicios específicos. En general, son servicios de salud, servicios de ayudas económicas, servicios de cultura y capacitación, de turismo, de servicios sociales, es decir, de previsión, de captación de ahorro, de seguro. Y bueno, algunas entidades son más específicas de algún servicio que otro. Con respecto a esta entidad, hablamos de los servicios, ¿cuáles son los que brinda? ¿La federación? Sí. No, la federación no presta servicios. Bien. Los que prestan servicios son las entidades mutuales que agrupan a esta federación. La federación no presta un servicio específico. La federación es un instrumento, digámoslo así en algún sentido, un instrumento político de las mutuales para defender sus derechos y sus principios. Por ejemplo, para ser más claro, en la Cámara de Diputados de la Nación hay una comisión específica de los asuntos cooperativos y mutuales. Ahí las federaciones y las confederaciones nos dirigimos cuando tenemos algún problema legislativo con respecto a la ley o a una resolución. y ahí nos dirigimos. Además, tenemos un instituto que regula la actividad de las mutuales, que es el INAES, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo y Asociativismo Mutual. Esto está regido por la ley 2321, que dice cómo deben estar constituidas las mutuales, todos sus derechos y obligaciones de las entidades mutuales. Ese organismo depende del Ministerio de Desarrollo y Acción Social. Bueno, las entidades, como las federaciones, tienen una relación directa con este instituto y con todos los organismos del Estado que afecten a la actividad de la mutualidad. Esa es la obligación y el objetivo que tienen las federaciones, como las confederaciones. Las confederaciones agrupan a un grupo de federaciones. Nosotros tenemos unas federaciones que son del Chaco, de Córdoba, de Bahía Blanca, de Río Gallego. Bueno, esas federaciones están agrupadas a través de una confederación que es la CONAN. Sí. ¿La federación se encuentra adherida a otras entidades, Darío? Sí, además de estar adherida a la confederación, que es la que nos agrupa toda la confederación, que es la CONAN, que la preside la doctora Rosa Rodríguez, que pertenece a Foconfo, que es una mutual del personal civil de la Fuerza E. Porque cada uno de los que somos dirigentes pertenecemos a una entidad mutual. Es obligatorio pertenecer a una entidad. O sea, yo pertenezco a la Asociación Mutual de Protección Familiar. Sí. Es donde estamos ahora en este momento. Y, bueno, además de estar adheridos a la CONAN, a la confederación, estamos adheridos a ODEMO, que le hemos creado un grupo de entidades mutuales y de federaciones que conformamos este sector, que es ODEMO, Organización de Entidades Mutuales de las Américas. Bien. Es decir, es una entidad supranacional. Esta organización está radicada en 17 países de América, de Estados Unidos para abajo de casi todos los países, cuyo objetivo es similar a lo que tienen las federaciones y las confederaciones, nada más que en el orden internacional. Por ejemplo, propiciar el desarrollo y el afianzamiento del mutualismo en toda América. Hemos logrado que muchos países que no tenían una ley mutual, se dicte una ley mutual, ayudarlos al desarrollo, a la capacitación. Y además, a través de ODEMO, en los últimos tiempos, hemos llegado a insertarnos por primera vez en el orden mundial del mutualismo en organizaciones internacionales, como es la Asociación Internacional de Seguridad Social, en la OEA, Organización de Estados Americanos, en Naciones Unidas, que hemos reconocido ya como una organización civil, y además en la Organización Internacional del Trabajo. Interesantes logros conseguidos. Exacto. Donde estamos logrando hacer visible el mutualismo. Es decir, que la comunidad lo conozca, que los gobiernos de los diversos países conozcan qué es el mutualismo, y reconozcan en ellos una herramienta eficaz para el desarrollo de la solidaridad y la ayuda a las capas más necesitadas, sobre todo en el tema de salud. Nosotros tomamos como ejemplo Europa. Europa desde hace muchísimos años. Ustedes saben que el mutualismo acá tiene una antigüedad de más de 150 años que lo trajeron los inmigrantes. Sí. Cuando vinieron los inmigrantes, lo primero que hicieron es constituir entidades mutuales para el socorro de necesidades mutuas de ellos. Ahí nacieron lo que hoy conocemos como el hospital español, el hospital italiano, el hospital alemán, la AMIA, de todas las colectividades. Bueno, ellos tienen de hace muchos años el mutualismo se remonta a muchísimos años atrás. Tienen muy desarrollado. Y tanto en Bélgica, en Suiza, en Alemania, en Francia, la mayoría de la población está mutualizada, sobre todo en el tema de previsión social y de salud, con el apoyo del gobierno. Porque ellos creen que es menos burocrático, más eficaz, entonces descansa. Cosa que en América todavía tenemos que desarrollar un programa muy grande para convencer a los gobiernos que sirvan del mutualismo como una herramienta eficaz para estos temas, sobre todo en el tema de salud. Ustedes saben que en América hay un déficit muy grande, sobre todo para la gente más necesitada. Entonces, ese es el objetivo que cumple Odema, que es esta organización que tiene la casa matriz, digamos, las autoridades acá en Argentina. La conforman directores de todos los países. Cada país tiene un director titular y un suplente. Ahora, próximamente, el año que viene, vamos a hacer la asamblea anual en Medellín, Colombia. Todos los años se hace en un país diferente. Va cambiando la sede. Exacto. Bien, para ir concluyendo la entrevista, ¿cuáles son los proyectos que tienen a mediano, corto y largo plazo? Y sobre todo, el desarrollo de la capacitación. Perfecto. Para llegar. Por ejemplo, ahora tenemos una asamblea dentro de poco, la asamblea anual, y vamos a hacer una capacitación sobre microcréditos, sobre el tema del lavado de dinero. Y así estamos desarrollando, sobre todo, por ejemplo, ahora a distancia, nosotros hacemos curso a distancia también, con el apoyo de Odema, que tiene un instituto de capacitación que se llama Carlos Castillo, en homenaje a un dirigente fallecido. A distancia hacemos curso de capacitación. Y ahora empezamos un curso sobre balance social. Bien. El balance social, le explico en poco minutos lo que es, porque es muy importante. Todas las entidades tienen obligación de llevar un balance, memoria y balance, de los recursos que entran y que salen, el débil y el haber. Eso es obligatorio del todo. Pero nosotros, tomando de, sobre todo, de un estudio que había hecho la universidad hace unos años de La Plata, una tesis que habían presentado sobre el balance social, nos interesó y lo adoptamos por primera vez en el país, en la mutual de protección familiar. Que es el reflejo de todos los servicios que hace, pero en forma detallada. Para que el asociado sepa y se transparenta todo, porque ya no son los números fríos de cuánto entra, sino, por ejemplo, en el sistema de salud, cuántas consultas hubo en las diversas consultas médicas que hubo, cuánto se compró en remedio y se atendió en farmacia, cuántos elementos de ortopedia, cuántas atenciones de las trabajadoras sociales, cuántos libros de la biblioteca se prestaron. Así, en forma detallada, eso representa el balance social como una transparencia. No es obligatorio, por leer, pero muchas mutuales ya lo están tomando y lo están haciendo. Sirve, digamos. Sirve. Entonces, vamos a desarrollar este curso de instancia para que las mutuales, los dirigentes, sus empleados, los contadores, sepan cómo se realiza un balance social. Muchísimas gracias, Darío. Una nutrida charla, mucha información. Muchas gracias a ustedes y a sus órdenes. De esta forma concluimos la entrevista en FEDEMBA, la Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires, y lo despedimos a su presidente, Darío Martínez Corti. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.